Vamos a hacer unas gambitas de esas congeladas, las vamos a hacer con picantes rebozadas. Mira, esto es harina Yolanda. Es una harina que no necesita nada de huevo. Echase la harina y le vas poniendo un poquito de agua, ¿no ves? Y se hace una masa estupenda. Entonces, las gambitas van a ser picantes. Entonces, esto es guindilla. Hay que echarlas al tiento, a ver, dependiendo del picante que os guste, ¿eh? Con eso tenemos bastante. Nos ponemos un poquito de sal y las vamos a rebozar. Y nos van a salir unas gambas gorditas, gorditas, gorditas. Me encanta la harina Yolanda. La verdad que tiene... es una harina buenísima. Y tiene muy buen resultado. Y si no tienes huevo o no puedes comer huevo, pues es una opción más para las personas que no pueden... Que son intolerantes al huevo. Eso sí, las tenemos que freír en abundante aceite, ¿vale? Ahora, pues nada. Vamos a freírlas. Que nada, hay un dos de ellos que están hechas. Los granditos están hechas, ¿eh? Les damos la vuelta, ¿o veis? Vamos a ver la vuelta, voy a poner así para que lo veáis bien. Y campitas y, bueno, son gambitas de esas congeladas. Pero están verditas. Y un aperitivo. Las gambitas no las tenemos que hacer mucho, ¿eh? Porque si no... Se quedan muy secas. Y... Bueno, chicas, hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado aquí desde Vero Cuatro Casas. Te hagan mucho, salud. ¡Gracias!